Eduardo Cinta Flores, adelante, entre semanas te escuchamos, buen día. Buena comparación, sobre todo tomando café. Gracias, amigo. Amigos, entérese, Claudia, Aníbal, Teodoro. La semana pasada escuchaba a un comentarista local, refiriéndose a la participación de las televisoras privadas en la intervención de la impartición de la docencia en primer y segundo nivel de enseñanza, en las que posiblemente participarían Dale Garreta, Galilea, El Vítor y Albertano. Al escucharlo me cuestioné, ¿qué tan real sería este supuesto? Acusaba al secretario de Educación Pública, Esteban Montezuma Barragán, de ser comparsa en ese arreglo con la televisión privada, de regresar a sus orígenes privados, a TV Azteca, y de tratar de encauzar por otro camino a la enseñanza pública. No creo que haya dos mundos en la educación en México. Si ha sido motivo de causa y presa de toda corrupción, abuso, desobediencia y sobre todo desatención al principal producto, el alumnado. Detendremos a analizar el origen de Montezuma y su penacho. Vale, gorro. ¿Cuál es el fin de que se den clases por televisión abierta? El que la pipiolera aprenda, se eduque, se culturalice, que en un futuro nada lejano sea un ser productivo, sea un educando alejado de la contaminación que lo retrógrado del sistema le imponga. No puede ser subyugado a esa forma cuclus canera de enseñanza. Imaginémonos la noche del 15 de septiembre a la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Andrés Manuel arroncó pecho diciendo, Viva México ante 500 mexicanos, ante 500 mexicanos, equipados con antorchas encendidas y con el corazón henchido de nacionalidad coreando, Viva México, caro. Equipados con antorchas, como lo hicieran cientos de alemanes ante un discurso que diera el Führer, arengando en contra de la humanidad. Goebbels fue quien encabezó ese acto en una procesión que procedía de toda Alemania, que Hitler boteó desde un balcón de la Cancillería del Reich, con antorchas a la vieja usanza del Ku Klux Klan, igual que cuando enmascaradamente sacrifican en Estados Unidos a aquel ser humano que no corresponde a su color, ideología e idiosincrasia. Es difícil concebir una educación pública sin una aplicación de ideología política. Han sido innumerables los actores políticos que han estado inmersos en la educación pública de México. Muchos, muchos han sido los dirigentes del CENTE y de la CENTE, dos organizaciones por demás corruptas y violatorias de todo derecho constitucional. Fueron muchos sus dirigentes de los cuales podemos mencionar a los más corruptos. Carlos Yonjituz Barrios y Elba Ester Gordilla Morales. Nueva Alianza, el partido que Ester creó para su propio pecunio, un partido que postularía a su hija Mónica y al que sería secretario de la organización Rafael Ochoa, como diputada y senador respectivamente, y fracasaban rotundamente. Así mismo, el sistema de educación se quedó trunco. Hoy pretende reavivarlo en contracorriente. ¡Uf! ¡Qué valor! Cuando falta eso, valor para otras acciones humanitarias. Cabe hacer ver lo esencial, lo prioritario. Causas sustantivas y no relumbrones para la ciudadanía. La educación se defiende sola. No conozco un estudiante kamikaze que en aras del socialismo se arroje al abismo. Amigos, en esta semana la tristeza embarga y más ante tu propia soberbia o la del ser querido. Dios les bendiga, Teodoro. Muchas gracias, estimado Eduardo, Eduardo Cinta Flores.